Hola emprendedores, ¿cómo están ustedes? Este es Eduardo Estefan con ProyectoEmprender.com Hoy día, en este video, les voy a mostrar cómo ganar dinero copiando y pegando de una manera muy, muy simple. No es mucho lo que tienen que hacer. Más que nada, les voy a mostrar cómo ganarse 150 dólares en una hora de trabajo si lo hacen bien. Es relativamente fácil. Cualquier lo puede hacer. Principiantes, bienvenido, especialmente principiantes. Así que échenle una mirada. Antes de seguir aquí, en la descripción del video, voy a poner mi recomendación número uno para ganar dinero online. Así es que míralo también. No te olvides de suscribirte al canal, déjame tus comentarios y por sobre todo, si tú aprietas la campanita, esta campanita que tú ves acá de notificaciones, te van a llegar todos los videos. Si te suscribes, vas a poder recibir todos los videos que yo todos los días estoy subiendo y que son interesantes, sobre todo si quieres aprender a ganar dinero. Así que ahora, habiendo dicho esto, vamos a lo que nos convoca. Si nosotros tratamos, bueno, para poder ganar dinero online, tenemos que hacer algunas cosas. Y una de las cosas que se puede hacer es programas afiliados. Y existe uno que se llama Jungle Scout. Pero antes de mostrarles el programa en sí, les voy a mostrar qué es lo que es Jungle Scout. Aquellas personas que hacen dropshipping, conocen Jungle Scout porque Jungle Scout básicamente es un software que te permite encontrar cuáles son los mejores productos que hay para vender en Amazon en este momento, los más lucrativos. Así es que este programa te ayuda a encontrar buenos productos. Tiene muchísima gente que lo usa, más de 200 mil emprendedores. Ustedes usan esto, ya 175 billones de productos que hacen tracking, más de 200 mil productos, o no sé cómo se dice, launch en español, pero cuando uno saca al mercado un producto, más de 200 mil puestas en mercado de producto inicial. Así es que es bastante interesante, tiene bastantes cosas. Y acá están los precios para que ustedes vean un poquito los precios y los planes. Y por qué esto es importante, les voy a mostrar de qué se trata. Jungle Scout. Tiene diferentes precios, ¿cierto? Tiene uno de Jungle Scout, el Essential. Vale 39 dólares al mes. Y tiene el Scout con la extensión, 19 dólares al mes. Ahora, si ustedes quieren comprar la extensión aparte, les cuesta 19 dólares adicionales. Es decir, serían 39 más 19, serían 40 más 20, son 60. Menos 2 son 58 dólares. Es decir, están ahorrando aquí unos 11 dólares, 9 dólares. Ahora, si pagan mensual, sale un poco más caro. Ya esto si lo pagan una vez al año, y ahí está el precio. Ahora, estos son los precios, ¿cierto? Están listos. Acá ya sabemos cuáles son los precios. El programa afiliado de Jungle Scout es bastante interesante porque nos permite ganar a nosotros ya hasta 150, o nos da 150 dólares por cada uno de los referidos que compran y que se compra una suscripción. Y adicionalmente a eso, nos da el 100% de la comisión de las suscripciones mensuales. Ok, entonces, tiene bastante potencial porque tú puedes generar dinero una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Dice acá, 100% de comisiones desde el primer mes en cualquier plan. ¿Ya? También vas a ganar hasta 150 dólares por cada persona que se ingresa a la plataforma. Tiene muchas maneras de crecer porque puedes compartirlo en cualquier plataforma y no tiene un límite de ganancia. Es decir, puedes ganar todo lo que quieras. Las cookies duran 90 días. ¿Qué significa? Cuando tú haces un link de afiliado, pincha en ese link por 90 días, si la persona que pinchó ahí, si vuelve a entrar y compra dentro de 90 días, tú recibes tu comisión. Y te van a pagar todos los meses vía PayPal. ¿Ya? O Stripe. Cualquiera de las dos maneras. Por lo tanto, es bastante interesante. Ahora, si ustedes ven acá, no sé si ustedes conocen a este caballero, se llama Stefan James. Yo lo sigo, tiene un canal de YouTube. Que es increíble. Mírenlo, realmente bueno. Antes de seguir, les voy a dejar aquí también una tarjeta con los siete mejores programas de afiliados que yo he encontrado. Ya la dejo acá. Dado que estamos hablando de programas de afiliados. Este caballero, Stefan James, tiene un canal de YouTube. Y él, una de las cosas que él hizo fue dropshipping y varias cosas más. Él tiene un canal de YouTube. Y ahora ya no se dedica al dropshipping, pero sí ayuda a las personas que están empezando en YouTube a empezar su negocio. Y él sabe de todos los negocios online, porque los ha hecho todo. Y ha sido muy exitoso. Y si usted va a hablar en inglés o si habla en inglés, echen una visita a este canal. Es muy bueno. Ya se los recomiendo. Project Life Mastery se llama el canal. ¿Ya? Y él recomienda este producto. Lo usa bastante bien. Aquí otros que lo usan son Dan y Eric de Wholesale Formula, que también hacen lo mismo con el dropshipping. Ahora, para empezar, es muy fácil. Postula al programa, te van a entregar tu link, vas a compartirlo y vas a empezar a ganar. Y yo les voy a mostrar cómo generar tráfico para poder ganar dinero. Si tú partes con este programa, funciona para todas partes del mundo. Y funciona muy, muy bien. Ya, por lo tanto, lo único que tienes que hacer ahí es Get Started y listo. Ahora, te voy a mostrar tres maneras, tres, en las cuales puede generar tráfico para Jungle Scout, para vender el producto. Si vamos a Amazon, ya, por ejemplo, yo voy a entrar a Amazon.es. Si yo recién puse electrónicos, y aquí ustedes me van a tener que ayudar. Y vamos a buscar un producto cualquiera. No sé, este piano que se ve acá, ¿ok? Veamos este piano que está acá. Si nosotros entramos y vamos a ver quién es el vendedor, y acá abajo dice, este producto puede ser enviado a Chile, porque yo estoy en Chile, ya, vendido y enviado por Amazon. Necesitamos a alguien que no sea Amazon, ya, ese es un requisito. Y ya les voy a mostrar por qué. Supongamos, no sé, a ver, bolsa protectora rígida de viaje para morder el dispositivo, para morder el dispositivo electrónico para la picazón, la sensación de ardor, el dolor y la hinchazón. Veamos de qué se trata. Pinchamos acá. Vendido por Manfish Shop y gestionado por Amazon. Si nosotros vamos a ir donde dice vendido por Manfish Shop, pinchamos, nos va a mostrar esto. Manfish Shop, 92% positivo los últimos dos meses, pero aquí dice, hacer una pregunta. Usted le puede hacer una pregunta, y le pueden enviar un correo, que un correo o un mensaje que sea profesional, le dice, hola, mi nombre es Eduardo Estefan. Mira, yo tengo un producto que te puede ayudar a encontrar los mejores productos electrónicos para poder sacar el mayor rendimiento a tu tienda de Amazon. Si estás interesado, contáctate conmigo al correo que ustedes pongan o donde ustedes quieran. ¿Ya? Así de simple. Y lo pueden hacer con cuántos vendedores de Amazon ustedes encuentren. Una cosa muy importante, no pongan su, o el link de afiliado directo en ese mensaje, porque Amazon de inmediato los va a banear, de inmediato. Por lo tanto, que ellos le manden un correo y ustedes desde ese correo le mandan el link, ¿ok? Al correo de ellos. Así ustedes no tienen problema. Se lo estoy diciendo desde ahora. Muy importante. Y lo mismo aplica para Facebook. ¿Ok? Muy importante. Así que, lo pueden hacer así. Si no me creen que todos tienen esto, vamos a buscar otro. Misma cosa. Ya aquí, este caballero aquí, nace patrocinado. Supongamos, el piano electrónico. Que es un juguetito. Enviado y vendido por Amazon. Aunque no sea enviado y vendido por Amazon, como les dije recién. Veamos este soporte magnético para rejilla del coche. Aquí está. Y este es... Wow. Se ve bien, ¿no? Soporte magnético. Soporte de electrónica rey. Ya. Y ustedes aquí, pinchan y pueden mandarles un mensaje. Yo creo. Aquí les aparece la electrónica. Ya. El fabricante. Veamos uno que no sea un fabricante. Por ejemplo. Ya, esta de acá. Veamos qué pasa. Aquí. Wotense. Gestionado para Amazon. Vendido por Wotense. Gestionado. Entonces, van, pinchan ahí, mandan el mensaje. Ok. Esa es una manera. La segunda manera. Ya. Y aquí tengo otra opción de un modificador. Da lo mismo. El nicho que ustedes quieran, todos los nichos, tienen millones y millones de clientes potenciales en Amazon. Así que úsenlo. Segunda manera. YouTube. Exactamente. Si ustedes hacen un video y que diga Jungle Scout Review. Si lo ponen, por ejemplo, en español. Jungle Scout Review en español. Jungle Scout en español. Ya. Por ejemplo, esta señorita que hizo este video acá tiene 17 mil visualizaciones. Este caballero tiene 58 mil visualizaciones. 63 mil visualizaciones. Ya. Dice tutorial paso a paso de Jungle Scout. Si ustedes hacen el video, van a tener mucho tráfico. YouTube empuja mucho, 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 mucho tráfico. Así que esta es una buena opción. Claro, ustedes me van a decir, sí, pero es que es difícil hacer el video y rankearlo. Sí, puede ser, pero es importante que tengas un canal de YouTube para poder promocionar las cosas que tú necesitas hacer. Por lo tanto, te invito a que hagas un canal de YouTube y si quieren aprender cómo rankear los videos, aquí les voy a dejar un video que yo hice al respecto. ¿Ok? Y la tercera manera de hacer esto es en Facebook. Por supuesto, si ustedes van y ponen Amazon, hay un montón de grupos a los cuales se pueden inscribir. Como ustedes ven acá, yo he posteado en alguno y ya esto funciona bastante bien. ¿Y qué es lo que van a hacer? La misma estrategia que hicimos para Amazon la vamos a aplicar en Facebook. En Facebook no conviene, aunque muchas veces lo hacen, lo he visto y lo sacan de los grupos, lo banean. es si hayan, por ejemplo, veamos, voy a tratar de entrar a ver si está activo. Si ustedes vienen acá, van a encontrar que ustedes van a ver publicaciones. Bueno, estas publicaciones que ustedes ven acá pueden hacer dos cosas. Pueden ir a los comentarios y comentar, ¿ya? Van ahí y comentan sin mayores problemas van a poder comentar, ¿cierto? Cuando comenten, no pongan el link de afiliado. Lo que van a decir, van a decir algo como, hola, mira, encontré este sitio web que te ayuda a encontrar o encontré un sitio web o encontré una herramienta que te ayuda a encontrar los mejores productos para promocionar en Amazon y es increíble. Si estás interesado, mándame un mensaje directo o DM como le dicen en inglés, ¿ya? Entonces, cuando las personas te manden ese mensaje, tú vas y les mandas el link de afiliado, y así de simple. ¿Funciona? Sí, funciona. Funciona bien, pero como todas las cosas, esto toma tiempo y toma trabajo. Seis meses, por lo menos, haciéndolo todos los días, una hora diaria, enviando el link y mandando mensaje a todas las personas que ustedes puedan pensar, van a ver cómo van a obtener resultados. No te olvides de suscribirte a mi canal. Déjame tus comentarios de acá abajo si te pareció que este video es interesante. También, dale un me gusta a este video porque mientras más te suscribas, si no te suscribes no vas a poder ver los otros videos que estoy subiendo todos los días acerca de maneras diferentes de ganar dinero online. Así que espero que este video te haya gustado y nos vemos en el otro video.